hablamos de cardiopatías congénitas cuando el recién nacido nace con alguna lesión anatómica de una o de varias estructuras cardíacas esto es pues alguna lesión en un tabique en los tractos de salida o en las válvulas por ejemplo como he dicho ya las hay leve y las hay con un pronóstico reservado pero esto lo explicamos mejor con un dibujito este sería el esquema de un corazón anatómicamente normal en donde el corazón del lado derecho recibe la sangre sin oxigenar en azul y la envía hacia los pulmones para oxigenarse el corazón izquierdo la recibe limpia roja en el dibujo y la distribuye por todo el cuerpo en ocasiones el tabique que separan los dos ventrículos para que no se mezcle no se forma adecuadamente y existe un paso que aquí lo esquematizó borrando el tabique constituyendo un defecto que se conoce como comunicación interventricular que es la cardiopatía congénitas más frecuente y que afortunadamente se corrige sin ningún tipo de intervención quirúrgica desafortunadamente también hay ocasiones en donde son varias las alteraciones anatómicas por ejemplo donde los grandes vasos están traspuestos en donde en lugar de haber dos ventrículos funcionalmente hay uno solo como es en este dibujo de corazón univentricular en donde por supuesto el pronóstico será mucho más complejo